hola chicas como están espero que súper súper bien yo estoy súper feliz porque la verdad vengo con este maquillaje que me encantó el resultado final cuando lo empecé a hacer sin una idea en mente este la verdad que me encantó el resultado esta es una ocasión especial porque me lo pidió una chica de aquí de youtube que acá les voy a estar dejando el nombre de ella la verdad que es un placer para mí ayudarte en el maquillaje para la boda que vas a ir espero que te guste este utilice los colores morados más bonitos que tenía así que espero que te guste que lo puedan poner en práctica todas voy a empezar aplicando un primer en esta ocasión en el que estoy usando yo es de elf y lo que hacer es aplicar un poquito aquí en la profundidad aquí abajito y con mi dedo lo voy a difuminar y llevar hasta el arco de la ceja no me preocupo mucho en poner en todo el párpado móvil ya que ahí voy a usar un lápiz y eso ya va a estar como prebase pero si quieren lo pueden aplicar de igual manera para ayudar a que el lápiz jure un poco más ahora voy a tomar un lápiz negro este es de pink love la marca que ven de todo moda y es así el lápiz negro normalito y voy a poner en todo mi párpado móvil una vez que tengo ya el ojo así con el lápiz lo que voy a hacer es tomar una brochita así como esta y voy a empezar a difuminar todo el lápiz como pueden ver va a ir quedando algo así difuminado ahora voy a tomar lo que es una sombrita morada esta es de la marca de bebé y es la número 17 y la voy a tomar con la misma brochita tomo y lo voy a aplicar sobre toda la sombra negra lápiz perdón así va a quedar como pueden ver yo salí un poquito de afuera de mi ojo naturalmente para hacer un poquito rasgado el ojo y bueno ahora voy a tomar esta sombra morada así con la brochita en punta simplemente la voy a aplicar donde terminé de poner el moradito ven el morado anterior también por donde rasgue el ojo sin llegar hasta el lagrimal hasta acá más o menos ven que ya ahí tengo una cicatriz yo la llevo más o menos hasta aquí ustedes se pueden guiar por su ceja por lo que sea yo siempre me guío por esa cicatriz que tengo ahí mientras lo voy marcando lo voy subiendo un poco por mi pliegue mi pliegue natural de arriba del ojo me van a quedar algo así los dos colores voy a tomar una brochita de difuminar y voy a difuminar esto un poco ahora de esta paleta que tengo aquí lo que voy a hacer es tomar este morado oscurito que está acá con la misma brochita y todo lo voy a aplicar en la profundidad esta vez voy a marcar el rabito que hice anteriormente y voy a llevarla hacia adentro como ven estoy marcando en el mismo morado anterior no me estoy subiendo ni yendo más adentro solamente en el mismo lugar va a quedar algo así voy a tomar de vuelta la brochita de difuminar y voy a difuminar un poco estos dos colores para que se unan y nos va a ir quedando algo así todo difuminado y unido a los tres colores ahora lo que voy a hacer es tomar un hisopo húmedo y voy a prolijar estos bordes como les dije anteriormente para que quede mucho más prolijo y más rasgado una vez limpio con el hisopo como pueden ver nos da una forma súper rasgada el ojo me parece súper lindo pero si ustedes no quieren estar rasgado porque no se animen o porque no les guste como queda simplemente lo hacen hasta acá o directamente ni siquiera hacen este tipo de puntas y no se quedan en el área del ojo de esta paletita que es la de Xtreme de Farmacity lo que voy a hacer es tomar este color de aquí que es un color medio cremita pero tiene apenas destellos para iluminar el arco de la ceja quiero darle como un toque más especial si ustedes no quieren brillosito pueden hacerlo mate con un color parecido que tengan en casa a mi me gusta porque tampoco es que está lleno lleno de brillo este color sino que es sutilmente y esto es para iluminar el arco de la ceja y prolijar los bordes de la sombra anterior así ven que apenas se notan dependiendo como de la luz brilla un poco y también el mismo color voy a usar un poquito en el lagrimal ok, el siguiente paso que yo voy a hacer es rizar muy bien mis pestañas y voy a aplicar algunas pestañas postizas como para hacer un poco más dramáticas mis pestañas rizo bien todas mis pestañitas que hoy están rebeldes miren como se doblaron esas, no se que les pasa y bueno voy a tratar de rizarlas todas bien una vez rizada lo que voy a hacer es quitar bastante el excedente de máscara que tiene la brochita de mi rímel porque quiero darle una ligera capa para tener una base donde aplicar las pestañas postizas muy bien voy a pasar a aplicar las pestañas postizas, en esta ocasión voy a usar estas que son individuales se llaman medium, estas son de la marca Yesami que las pueden conseguir súper baratitas a 15 pesos y vienen un montón que bueno yo ya usé bastante pueden usar las individuales o entera yo opté por esta opción porque quiero aplicar desde el final hasta casi la mitad un poquito nada más como ven yo ya apliqué unas cuantas ahí vean como dramatizaron mi mirada lo que voy a hacer es aplicar nomás para que vean como lo hago la tomo con una pinzita, le puse pegamento dúo en la parte de arriba el pegamento dúo es este por si no lo conocen y específicamente para pegar pestañas postizas así son las cantidades, las pestañas largas que voy a poner hasta de aquí hasta acá como pueden ver igualmente se ve medio desprolijo porque falta todavía unir las pestañas naturales con las de mentira pero ahora para que se vea un poco más real lo que voy a hacer es tomar las mismas pestañas que usé anteriormente y con una tijerita las voy a recortar ¿por qué? porque si de repente mis pestañas naturales crecieron así un tanto así, queda como medio irreal entonces lo que voy a hacer es cortarla para que parezca que fueron desde el más pequeño al más grande naturalmente mis pestañas entonces voy a tratar de cortar una hilera lo más parecida posible simplemente tomo mi cartita de pestañas y voy a ir cortando voy a aplicar una de las cortaditas al lado de la otra así más o menos pueden ver cómo cambian ya cómo se ve más real que fueron desde más chiquita, más grande, más grande, más grande voy a dejar un rato las pestañas ahí quiero terminar que se sequen bien antes de asegurarme y ponerle máscara lo siguiente que voy a hacer es terminar la parte inferior para eso voy a delinear con el mismo delineador anteriormente por toda la línea de las pestañas una vez delineado voy a tomar un pincelito así como este y voy a difuminar esto una vez difuminado voy a tomar el delineador en gel voy a tomarlo con la misma brochita y lo que voy a hacer es delinear por dentro del ojo y una vez delineado por dentro voy a delinear por fuera no todo el ojo, sino entre las pestañas para que no me queden huecos feos lo que voy a hacer es tomar un hisopo y con el hisopo voy a hacer la línea más pequeña esto depende de cada gusto, de qué tan grueso se animen a llevarlo no va a quedar algo así, yo decidí hacerla así de finita ahora lo que voy a hacer es tomar un marrón así mate completamente mate porque ya tengo bastante brillo en el párpado móvil entonces tomo un poco de ese color puede ser un marrón más intenso aún y este repaso en elineado esto como para sellar y como para que no quede muy agresiva la mirada voy a aplicar máscara de pestaña bueno chicas este ha sido el resultado final espero que les haya gustado, que lo puedan poner en práctica si tienen alguna duda me la pueden dejar en la cajita de comentarios no hay problema ya saben yo contesto siempre todos y bueno si quieren alguna otra petición especial me dejan su comentarito aquí abajo en la cajita de comentarios obviamente o si no me pueden contactar por facebook mensaje privado etc abajo les dejo todos mis links y bueno esto nuevamente espero que les haya gustado que lo puedan poner en práctica hasta la próxima bye